Quieren que me relaje, quieren que me relaje, que mi mensaje rebaje Quieren que me relaje, que mi mensaje rebaje, que va de esta intensidad, a tu nace y me raje Al detraje, que va de monje, a la morgue de viaje, aquí por pensar diferente, pagas un peaje Quieren que me relaje, que mi mensaje rebaje, que bajes de intensidad, a tu nace y me raje Al detraje, que va de monje, a la morgue de viaje, aquí por pensar diferente, pagas un peaje Esquivando esos dedos que te acusan, pero ellos rehusan de hablar, si queremos repartir el pan Planifican todo y nos usan como parte del plan, las calles claman justicia en este infierno terrenal Bolivia echa McDonald's, guerra contra el capital, el mal se instala y si lo combates eres un criminal Es letal su forma de domesticar, es vital romper el cristal ante cada caso de emergencia mundial Buscamos el camino de la paz por medio de la guerra, a veces se entierra de una vez este racismo que aterra Se aferran en destruir la tierra, pero hay un golpe de estado aquí donde la ayuda en la que se propaga esta plaga Es amarga contra cada noticia que traga sin contrastar, banalizan cada lucha para que no te quieras implicar Canalizan todo desde el sofá o el bar, ahí nada va a cambiar, solo llenan las calles y hace este sistema temblar Empresas piratas o a con vidas lo van a pagar, crean necesidades para que te puedas acomodar Mientras un joven se mata por llevar comida no se vaya a enfriar, aquí no por estudiar, de esta realidad te vas a librar Nos quieren enfrentar y el enemigo es el que te va a contratar, no hay muchas opciones así que con mierda te vas a conformar Te vas a formar para que aprendas a saber tragar y así alimentar a esta bestia que nos va a sepultar Quienes que me relaje, que mi mensaje rebaje, que baje esta intensidad pa' que un nazi me raje Al detraje que va de monje a la morgue de viaje, aquí por pensar diferente es pa' que es un peaje Quienes que me relaje, que mi mensaje rebaje, que baje esta intensidad pa' que un nazi me raje Al detraje que va de monje a la morgue de viaje, aquí por pensar diferente es pa' que es un peaje Si, si, si…